¡Hola estudiantes! Esta es la segunda parte de la clase, ¿ok? Describe eventos usando Present Perfect Muy bien chicos, esta es la segunda parte del video describiendo eventos pasados usando Present Perfect As it was explained in the first video, Present Perfect, ¿ok? We use the Present Perfect to talk about past events linked or connected to present to the present, ¿ok? Usamos Present Perfect para acciones pasadas que están conectadas también con el presente y tienen importancia o todavía vigencia Ok, this is the structure, you know, ¿ok? Now I'm gonna review this point Subject plus have plus participle plus object, ¿ok? Don't forget that if we use he, she, or it, we are going to use has, ¿ok? Has or has not for negative, ¿ok? Recuerden que para he, she, it usamos has y el verbo en pasado participio y para los demás pronombres o sujetos usamos have For example, he has bought a lot of veneer clothes Él ha comprado mucha ropa nueva Estamos usando aquí, igual acá, el sujeto Jonathan has climbed Mount Everest Jonathan ha subido la montaña Everest, ¿ok? Now let's look at this shirt and compare the tenses Vamos a ver este cuadro y comparar los tiempos, ¿ok? Simple past We mention specific times in the past En el pasado simple mencionamos tiempos pasados específicos, ¿ok? Tiempos específicos en el pasado Yesterday in 2000 Last month, example I went to the park yesterday I studied in China in 2016 ¿Ok? Es algo que se realizó en el pasado y terminó ya en el pasado Present perfect Vague times in the past Tiempo en el pasado, pero no necesariamente que terminó en el pasado Puede ser que en el presente todavía tenga una conexión Por ejemplo And, y acá dice Ever, never, not yet, already, so far Dice, I've never gone to the park Dice, yo nunca he ido al parque Está hablando de su experiencia anteriormente Pero también tiene una conexión con el presente Porque dice que nunca ha ido Incluso en el presente I haven't been to China yet Yo nunca he estado Yo no he estado en China aún Habla de todo el tiempo pasado Que no he estado en China Pero también tiene una conexión con el presente Porque todavía no he estado ahí Ok, students Next point, speaking Look at the chart again And correct these sentences out loud Mira los cuadros otra vez Y corrige estas oraciones en voz alta Ok These sentences You are going to correct them Speaking out loud And writing down in your notebook Ok Vas a corregirlas hablando en voz alta Y también en tu cuaderno Ok This is the first assignment Correct the sentences If necessary In your notebook Y también corriges Las que son necesarias En tu cuaderno Ok For example My friend and I Have traveled as much as possible Since Since we are retired My friend and I Have traveled as much as possible Since we are retired Ok Ok Por ejemplo Dices Mi amigo y yo Have Hemos Recuerden que el verbo Se utiliza en pasado participio Have Trebled No Trebled Ok Have Trebled Aquí falta agregar la ed A este verbo El resto está muy bien So So We need to Speak out loud And In addition We need to Type down Write down In our notebook In this case Ok My friend and I Have traveled As much as possible Since We are retired Next We also have Went On safari In africa No We have Also gone On safari In africa Acá El verbo No es en pasado Sino en pasado participio Sería Gone Ok Aquí dice I has Danced Salsa Recently No We don't use Has We use Have I have Y así Cada uno lo corregimos Y lo decimos en voz alta Corregido Y lo escribimos en el cuerno Ok Well students This is all for today About this part of the class Ok In the next video I'm going to explain The homework That's it Bye bye